Datos de la Universidad John Hopkins revelan que en Estados Unidos en las últimas dos semanas las muertes a causa del COVID-19 han aumentado alrededor del 40%. La propagación de la variante Delta aunada al temor sin fundamento de recibir la vacuna complica los esfuerzos para contener la pandemia. Le dijo a la voz de América el doctor David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami. Preocupante, pero pienso que en parte ha sido la desinformación que se ha dado y toda la parte política que se le ha dado el trasfondo a esto de las vacunas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi el 55% de la población estadounidense ha recibido la vacuna. Los estados con el mayor número de casos de COVID-19 en el país son California, Texas y Florida. La gente se está muriendo por no tener las vacunas. Morirse de COVID se volvió algo prevenible en este momento en la mayoría de casos. No la enfermedad, pero sí el morirse de la enfermedad. Y eso es básicamente lo más preocupante. Que realmente pacientes vacunados en todo el sistema de Jackson es menos del 10%. Con el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el COVID-19, la Casa Blanca anunció la compra de 500 millones de dosis adicionales de vacunas para donar a los países necesitados. En Estados Unidos, el debate sobre las vacunas de refuerzo continúa. Esta semana, el Comité Asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirán para debatir quién debe recibirlas y cuándo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.